La paz de Dios sea con todos mis hermanos y amigos Este es un espacio para conocer la ponencia de diversas doctrinas buscando la verdad que vino a establecer nuestro Señor Jesucristo y en esta ocasión debatirán Arturo y Carolina con el tema ¿Tuvo más hijos María? Esperamos que en este diálogo saque su provecho toda la audiencia Estimada Carolina, me da mucho gusto que hayas aceptado esta plática acerca de si María tuvo o no tuvo más hijos Para mí Arturo es importante esta plática pues refleja la realidad de este aspecto tan delicado y te doy la palabra a ti para que introduzcas el tema Gracias Carolina Y déjame comenzar así En el principio dijo Dios No es bueno que el hombre esté solo Le haré ayuda idónea para él Génesis 2.18 Creced y multiplicados Esto indica lo dignificante que es la familia para Dios Y Adán y Eva Y Adán y Eva siguiendo este mandato divino Comenzaron a multiplicarse Y de la misma manera todas sus generaciones Porque los hijos de Dios son una bendición Sin embargo A muchas personas El pensar que María tuvo más hijos Se les hace un insulto Y una ofensa En este caso sí Arturo Pues se trata de una mujer muy especial Que fue escogida por Dios Para hacer el depósito Para la gestación del Hijo de Dios Y por tal motivo Era intocable Pues recuerda que el Espíritu Santo Fue sobre ella Y quedó embarazada Y nadie podía profanar Su bendito vientre Carolina ¿Por qué José iba a profanar el vientre de María Si el mismo Dios creador de todas las cosas Instituyó el matrimonio Como un sacramento dignificante Vital y limpio Delante de él Y Dios Se la entregó por mujer Fíjate lo que dice este pasaje Mateo 1.20 Pero mientras pensaba en esto He aquí que se le apareció en sueños Un ángel del Señor diciendo José Hijo de David No temas recibir a María a tu mujer Porque el niño que se ha engendrado Del Espíritu Santo es ¿Te fijas? Dios se la dio por mujer Te lo repito No en este caso tan especial y único La Virgen María Nació con la misión De ser únicamente Como un instrumento Para que por su medio Naciera Jesús Entonces ¿Qué opinas de este versículo? Mateo 1.25 María después que nació Jesús Dice la escritura Que José su marido La conoció Arturo No te confundas Esto indica que María Ya vivió con José En la misma casa Pero José Nunca la tocó ¿Acaso no era su marido? Sí Pero José Vivió con María Solo para cuidarla Y mantenerla ¿Me muestras La cita de esto? La Biblia no lo dice Pero se sobreentiende Que si Dios Era el Padre de Jesús José no podía tocarla Pues Hubiera cometido Una profanación O En palabras más claras Un adulterio ¿De dónde sacas esto Carolina? Solo escuché A un sacerdote apologista católico Y muy bien preparado Vaya O sea Carolina Que tratas de decir Según la palabra De este sacerdote Que Dios era El marido de María Y que José Solo estaba Como un hallo Cuidándola Y sin acercarse a ella Aunque sintiera La necesidad natural Como marido y mujer Sí Arturo Aunque te parezca Muy disonante Esa es la verdad Pues Me has sorprendido Aunque no me lo puedas Demostrar Con un pasaje bíblico ¿Sabes? Te dejaré este enlace De lo que dijo el sacerdote Para que lo puedas escuchar Está bien Ahora ¿Qué me dices? Refiriéndonos A José y María Que eran esposos Con la bendición De Dios La Biblia Según las familias De aquella época La procreación Era más numerosa Que la actual Pues no existían Los métodos De planificación Cada matrimonio Tendría un promedio De 5 a 7 De 12 12 o más hijos Esto indica Que Jesús Tendría muchos parientes Tanto de madre Como de padre No los pocos Que menciona la Biblia Como hermanos de Jesús Pues la Biblia Arturo Solo menciona Estos cuatro nombres Además de las mujeres Que no aparece Sus nombres Que serían varias Carolina Respóndeme esto Porque si como tú dices Eran parientes Porque siempre Andaban con María Partamos de estos versículos Mateo 12 46 Dice Tu madre y tus hermanos Están ahí fuera Y quieren hablarte En Juan 7 1 al 10 Dice Su madre y sus hermanos Fueron a una fiesta Mientras Jesús Se quedó en Galilea En Hechos 1 14 dice Su madre y sus hermanos Son mencionados Orando junto Con los discípulos Y mucho más Esto nos lleva A pensar lo siguiente Si fuesen parientes La pregunta Que surge es Que acaso Estos varones Y señoritas No tendrían Su propia familia Sus padres Su casa Su trabajo Su lugar Como para Acompañar siempre A María Pues en muchas ocasiones Narra la escritura Que acompañaban A María Acaso Si fueran parientes No tendrían Sus propias Actividades Como para andar Todo el tiempo Detrás de María Este grupo De hombres y mujeres La cuidaban mucho Pues Comprendían El valor De esta mujer Y era de parte De Dios Este reconocimiento Pero Solo piensa Un momento Te imaginas A María Ser acompañada Todo el tiempo De varones Parientes ¿Cómo se vería Esto? Seamos realistas ¿Qué grupo De jóvenes Pudiera siempre Estar acompañando A María? ¿Qué parentesco Los unía Con María? Todo el tiempo Andaban con ella Y esto Pudo haber Despertado La malicia De mucha gente Que los veía Eran Hombres Y María Estaba joven Y recuerda Que María Por haber salido Embarazada Sin estar casada Muchos religiosos Acusaban Y señalaban A Jesús Como hijo De fornicación Juan 841 Esto siempre pasa Que la gente Es tan morbosa Que todo lo ve Con malicia Y la Virgen María No se salvó De estas críticas Carolina ¿Tú crees Que si fueran Parientes Su hijo Jesús Con la sabiduría Divina Hubiera permitido Que su madre Siempre Hubiera estado Acompañada De primos? ¿Por qué Entonces Jesús Lo permitía? ¿Y sabes Por qué? Porque eran Sus hijos Hijos De José Los hermanos En la carne De Jesús Y esto Cambia la postura De cualquier situación Maliciosa Veo que estás Obstinado En esto María siempre Fue virgen Antes del parto Durante el parto Y después del parto Que extraño No sabes Que en la ley Toda mujer Que tenía Un parto Debía Purificarse Levíticos 12 Así María Subió Con José A la presentación De su hijo Jesús Y para ser Purificada María Fíjate lo que dice En Lucas 2 22 Al 24 Y cuando se cumplieron Los días De la purificación De ellos Conforme a la ley De Moisés Le trajeron A Jerusalén Para presentarle Al Señor Como está escrito En la ley Del Señor Todo Aarón Que abriere La matriz Será llamado Santo Al Señor Y para ofrecer Conforme a lo que se dice En la ley Del Señor Un par de tórtolas O dos palominos María Tuvo un parto Normal Y Jesús Abrió su matriz Y naturalmente Dejó de ser Virgen Esto no pasó Con la Virgen María Su concepción Fue virginal Y antes del parto Después del parto Siguió siendo Virgen ¿Cómo me lo Compruebas Carolina? Esto es por un sentido Lógico espiritual Que Dios No permitió Un parto Normal En María Fue un parto Especial Carolina ¿Sabes qué dice Mateo 1.25? Recuérdamelo Dice Pero José No la conoció Hasta que dio a luz A su hijo Primogénito Y le puso Por nombre Jesús Fíjate Jesús fue El primogénito Esto significa Que fue El primero Que tuvo María Y esto indica Que después de Jesús Hubo Un segundo Tercero Cuarto Hijo De otra manera No hubiera mencionado El primero Habría dicho El único hijo ¿Me comprendes? Pero en Juan 3.16 Dice Ha dado A su hijo Unigénito ¿Te fijas? Sí Aquí aplica Este término Unigénito Porque Jesús Es un hijo Legítimo De Dios Todos los demás Tenemos este título Por adopción Romanos 8.15 Déjame consultar esto Arturo Solo dos cosas más Y termino En Juan 2.12 Explica El grupo de personas Que acompañaron A Jesús Fíjate Después de esto Descendieron A Capernaum Jesús Su madre Sus hermanos Y sus discípulos Más claro Imposible Con Jesús Iban su madre Sus hermanos Y sus discípulos Y solo déjame Decirte lo último Dime Arturo Carolina María tuvo Esta bienaventuranza De haber sido escogida Para que por medio De ella Naciera El hijo de Dios Y tendrá Su galardón Pero Darle atribuciones Preponderantes Es un error Es como Juan el Bautista Quien preparó El camino De la venida Del Señor Fue una obra Extraordinaria Pero Juan Nunca recibió Facultades Superiores Por esto Así fue María Todos los cristianos La tenemos Como una mujer Muy bendecida Pero Elevarla En un plano Dándole atribuciones Por encima De Jesús Es un error Ok Me voy Arturo Agradezco tu tiempo Quedo a tus órdenes Carolina Y piensa En lo que Platicamos Bueno La semilla Ya está Sembrada Por ello Es importante Conocer Como piensan Muchos religiosos Para estar Preparados En nuestra Defensa Apologética Cada día Se aprende Algo A través De la Maravillosa Doctrina Que Dios Les ha Revelado A los Apóstoles De Jesucristo Espero Entonces Que este Corto Debate Te sirva Para fortalecer Tu conocimiento En un próximo Episodio Que Dios Les bendiga De Jesucristo